Tercer día en el campamento Esto es la bomba Peña por todos los lados Y yo casi sin boya Los baños es una guarrada Como he dado todos los días Vaya ¿Qué es eso? 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 Voy ¿Eh? Sí ¿Por dónde salimos? Por ahí, ¿no? Vamos a Camino Faro A un restaurante que hay Ahí va este, por la izquierda Que se meten Buah Dios mío, esto es un infierno Vaya Ya nos hemos equivocado otra vez ¿Vaya? ¿No? ¿Vaya no podemos ir? Ah Vale, vale Pues vaya una gilipollena ¿No? Pues vaya una gilipollez Azarollos rutericos Azarollos rutericos Ahí estamos Eh Puerto Mingalbo ¿Cómo se llama esto? Sí Aquel de la turma Se que Portonao ¿Cómo se llama esto? Portonao Las playas Ahí en la Quinta Virgen Aquí tenemos que coger un barco Para ir a Las rutas de Buchimil Pero venden las entradas A un kilómetro Donde se coge el barco Vaya tela Aquí estamos En Portonao Seguimos Antes de coger el barco Le vamos a grabar A las chatis estas Que están ahí En la fuente Mírala Así cosí Así Y así Anda Vete pa' este ¿Eh? Y la chata Ahí la ruterica Ahí dándole leña Al mono Ahí estamos dándole al pameo Mira Los rutericos aquí Poniéndose como los osos Como los osos aquí Nos estamos poniendo Luis Craca Súper bien El carcelero Está haciendo el avituallamiento Para luego Mira Mira como se ha quedado Entre que ha reventado Un par de colchones Y que no ha parado de andar Esto va para la mano Estos son las sobras ¿Eh? Ahora Molto obrigado Todo va Aquí vamos a coger A la mierda Algo Pero me parece Sí Estamos aquí Unos factos Pues deberíamos ir aquí Pues deberíamos ir aquí A ver si le dan los tickets A ver Yo insisto Están comprando aquí algo Míralo Ese Vamos en ese Vamos Vamos a ver. Ya estamos. Venga, vamos, vamos. Trisci. No quiero decirme, trisci. Venga, para adentro. ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! Y el negrito, el este... Españoles habladores. Venga. Ya nos toca. Pasa, pasa tú. Venga, venga, venga. Cuidadito, dame la mano. Ya nos toca, el 10 y el 11. El 11 y el 12. El 11 y el 12. Que nos toca antes de nosotros. 11 y 12. 11 y 12. Sí. Siete. Aquí para ustedes. Aquí todo pagado, ¿sí? Todo. Todo pagado. Aquí son cinco y después son siete. Todo pagado también, ¿vale? Son siete personas. ¿Cuál es dos más ciento? Cinco y dos. Guardarón. ¿Esto es para el sorteo de las chuchonas o cómo está eso? Sí. En la consumición. Otro perrito piloto. Solo uno. Hablamos después, ¿vale? Chao. Vale. El fotógrafo. 10 minutos delante. A ver. Venga. El fotógrafo delante. Ya, ya, no se fue. Voy grabando aquí. Bueno. ¿Habéis visto la de peces que hay por ahí? Sí. Los peces. Madre mía. Madre mía. Si se mueve así el cacharro, espérate el barco. Dios mío. Vamos a morir todos. Esto es un infierno. Mira que esto es todo. Mira que esto es todo. Mira que esto es todo. Mira que eres idiota. Hola. Hola, buenas. Hola. Buenas. ¿Abajo qué es? En la bodega. Ahí hay sombra. A la bodega para ver lo que... Bueno. ¿Eh? ¿Pero vamos a ver? ¿No habéis comprado para el cristal? No habéis comprado para el cristal. Y habrá sitio para... ¿No queréis mirar el cristal abajo? Para eso... Eso luego. Tú vas a mirarlo en el puerto. Venga. 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 ¡Suscríbete al canal! Yo creo que a alguna bujía no le va muy bien. El barco vikingo, mira. Ricardo, siéntate, que en dos días no se presenta. Yo que estoy viendo aquí, donde están dejando el negocio. Adiós. Este es de Barcelona, la primera para los dos, en Italia, el carajo. Pepe. De cabeza, de cabeza, pues ya. Por si volvimos, nos la chupamos ya la derecha. No, pero tendrá que bajar, está abajo. Allá abajo. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Va por encima del agua, macho. ¿Eh? A este le vamos a meter. Le vamos a meter a los del catamarán. Se han picado. Se han picado. El del catamarán va a soltar ya la vela y ahora nos va a dar... ¡Epa! ¡Epa! ¡La lijada! Si le explica el espinaca verás que repartan a mí. ¡Dios mío! ¡Esto es un infierno! ¡Dá un chamoy y todos! ¡Oye, de mareo! Vean las gaviolas. ¿Qué son gaviolas aquí? ¡Oye, qué es! Estos son con moranes, estos. Con morates. Con este morao. ¡Ah! Ahora nos llevan ahí. Y a la playa de Sanadá. Hay que quitarse el bañador y saludar. ¡Uh! ¡Uh! ¡Buenú! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Solo hay uno! ¡A buzón! ¡Que me lleven aquella! ¡A esa, esa! A ver, igual una tipi. Vamos a ver. El tuning. ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué abusón! ¡Y la cámara me lo he olvidado, tío! ¡Qué abusón! ¡Uno para uno solo! ¡Dios mío! ¡Ah, sí! ¡A la cueva! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡¿Estás agado? ¡Mira! ¡¿Qué es lo que te ha visto? ¡¿Qué es lo que te ha visto? ¡¿Qué es lo que te ha visto? ¿Es lo que te ha visto? Sí, sí, sí. ¡No, pero ahí, mira! ¡Ahí! ¡Mira, mira! ¡Ahí cuida! ¡A la bye ya! ¿De la cueva? ¡Ahí se va a caer que... ¡Sí! Míralo, graba esto y esto, va a mandarlo, porque hasta que hagáis un vídeo, míralo, qué chulada, mira, mira, hay como una a la gente. Ah, van a empiragua, van a empiragua, ahí. Es que aquí no se puede, espera, me voy a poner aquí, 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 me voy a poner aquí, mira, esa pasa por ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La cueva del contrabando. Vale. No hay frutos que no hay. 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 No hay frutos que no hay frutos que no hay. No hay frutos que no hay frutos que no hay. No hay frutos que no hay frutos que no hay. No hay frutos que no hay frutos que no hay frutos que no hay. No hay frutos que 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 no hay fr Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Tienes las chochonas o no? Sí, me toco. Vamos a hacer otro grabado. Otro grabado. Esto es la... Esto es la polla, ¿no? Tiendas hay como... Salimos por esta. Bien baratos. 40 o 50 veces lo que hay. Son chulos, eh, mira. Bien baratos que son. ¿Y de cuero? No, allí en el otro lado están a 20. ¿Está montando? ¿Está muy estricta? ¿Qué pa' es? ¿Está ahí? ¿Está muy estricta? ¡Ah, sí! ¿Está muy estricta? ¿Está muy estricta? Ahora, vamos, ahora. ¿Está listo? ¿Está listo? Sí, no hay... ¿Está listo? Espera, que ahora se acabó. ¡Vamos a ver lo que hay aquí! Y Pepe 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!